Este año se tiene proyectada la construcción de una escuela primaria cercana a las colonias de nueva creación. Sin embargo, a decir del subsecretario de Educación en la zona norte, Manuel Gorosica Moreno, esto será factible en tanto se tenga demanda y se supere la matrícula escolar. Se ha manejado la construcción inclusive de 13 planteles en el estado. A final de cuentas, lo que presentamos al IFECRO fue datos preliminares de una posible proyección de matrícula, no necesariamente lo que tenemos en términos reales. Eso solo lo vamos a saber al término del proceso de prescripciones que hoy está en puerta apenas al 4. Iniciamos con primarias y secundarias. Ya desde el 16 de enero habíamos iniciado con preescolar para nuevo ingreso. Y cuando termine este proceso, al 17 de febrero, vamos a hacer el recuento de la matrícula que tenemos proyectada y si es necesario construir una escuela aquí en Cozumel, está proyectada que es una escuela primaria, lo vamos a hacer. Si no, pues vamos a hacer las ampliaciones que se tengan que hacer con las aulas adicionales. Y es que se tiene apenas un crecimiento menor al 1.2% en materia de matrícula escolar, por lo que será acorde a un incremento superior la posibilidad de la construcción de otra institución educativa. Aquí en Cozumel no hemos tenido mayor problema con la cobertura de educación y estoy hablando de toda la educación que va desde la educación básica, que es preescolar, primaria, secundaria, inclusive los centros de atención múltiple y las escuelas de nivel medio superior y las universidades. No hemos tenido mayor problema. Por eso nosotros dimos al Instituto de Infraestructura información preliminar. Obvio, ya se maneja y si lo dejamos como posibilidad, yo no puedo decirles en este momento sí o no. Lo que les puedo decir es que en proyección está. Si la matrícula nos arroja la necesidad de construir un plantel, lo vamos a hacer. Mientras tanto, están atendiendo un tema que puede causar daños en los alumnos de escuelas públicas y privadas, esto al ser influenciados por los retos de las redes sociales. Entonces, analizamos y nos dimos cuenta que básicamente refiere mucho al reto, al reto de a que tú no haces esto. Y entonces yo asumo que sí lo hago y pongo en jaque a todo mundo. Esto es lo que tenemos. Pero luego vimos que últimamente salieron en redes sociales chicos que ponen a uno en medio y lo golpean por debajo y se caen. Y bueno, pues hay daño. Hay daño físico, hay daño mental. Y esto nos llama la atención. Por eso, en la reunión que tuvimos ayer con directores de educación de los 11 municipios del Estado, con nosotros Secretaría de Educación en Puerto Morelos, lanzamos este llamado. Vamos a meternos a trabajar con las instituciones, con los ayuntamientos, con el gobierno estatal que somos nosotros y el gobierno federal para ir generando conciencia. Explicó que se está trabajando en capacitación tanto para los docentes, alumnos y los padres de familia, donde también se debe reforzar. Tenemos nosotros un código de conducta, todos protocolos que seguir, marcos de convivencia en nuestras instituciones. Obvio que va a haber una sanción, si no pasó a más. Pero el tema no es ese, el tema no es la sanción per se, por sí sola. El tema es que tenemos que generar conciencia. El tema es que si no entiende el chico que se pone en riesgo y que pone en riesgo a los demás, no vamos a avanzar en mucho. Más que decir, bueno, si sucede, te pasa esto y te sancionamos, te expulsamos, te sacamos temporalmente, no es necesariamente la solución. La solución es que todos le entremos con la participación de los padres de familia para ver cómo blindamos a nuestros chicos. Agregó será importante la participación de los padres de familia en el proceso de concientización, por lo que ya se ha tenido un acercamiento al sector empresarial para llevar la capacitación a los centros laborales.